Hola que tal mi gente, les saluda Laila y me encuentro con mis amigos de Mueblería Casa Bonita quienes están ubicados aquí en el 3520 de la Wall Street y la Jupiter y bueno mi gente, aquí ustedes van a encontrar una hermosa variedad de muebles hermosos a un excelente y bajo precio Aproveche los grandes especiales del mes de septiembre Su Casa Bonita le amuebla su hogar Lleve ese hermoso comedor 5 piezas, disponible en blanco y negro a solo 229 Llevese lujoso comedor 7 piezas, disponible en blanco y rojo a solo 319 Llevese bonito comedor alto con canasta 379 Llevese lindo comedor 7 piezas con 6 sillas 529 Hermoso comedor formal para toda la familia a solo 799 Le mejoramos los precios de la competencia Tenemos sistema de apartado a 90 días, cero intereses con tan solo 10 dolaritos Aparte su comedor, venga y visítenos Abierto los 7 días de la semana Localizado en el 3520 Walnut Street en Garden, Texas Esquina con la calle Jupiter Para más información en su idioma, llama al 972-487-5979 972-487-5979 972-487-5979 Mueblería Su Casa Bonita Aquí nos estamos esperando para que venga a ver la hermosa y gran variedad que tienen mis amigos de muebles Aquí de Mueblería Casa Bonita Ya no hay pretexto para no tener un hogar hermoso y bien decorado con Mueblería Casa Bonita Hola que tal mi gente, les saluda Laila y me encuentro con mis amigos de Mueblería Casa Bonita Quienes están ubicados aquí en el 3520 de la Walnut Street y la Jupiter Y bueno mi gente, aquí ustedes van a encontrar una hermosa variedad de muebles hermosos a un excelente y bajo precio Y bueno, para más información y más detalles se encuentra nuestra amiga guapísima representante Ella es Belén, ¿cómo estás Belén? Hola Laila, bien, gracias Excelente, oye Belén, para toda la gente que nos está viendo ahorita en casita Que muchos, seguramente algunos de ellos pues se han mudado de casa o han comprado un departamento, un condominio Pero pues definitivamente no tienen la clave principal que son los muebles Platícame, ¿cómo ellos pueden estar aprobados y cuál es el financiamiento que ustedes les ofrecen? Sí, Laila, casi todos son aprobados aquí Lo único que requerimos es que tengas un trabajo, hagas más de mil dólares al mes en tu trabajo Tengas una cuenta de banco Si no tienes ID, pero tienes identificación de tu país, ya sea matrícula, pasaporte No tienes seguro social, también aceptamos el ITIN ¿Qué es el ITIN? El ITIN es el seguro que te presta el IRS para hacer tus taxes Entonces prácticamente solamente con una matrícula o un ITIN ustedes, ellos quedan completamente aprobados Sí, Laila Ah, excelente mi gente, así que ya no hay pretexto para tener decorado este hogar, ¿verdad Belén? Así que bueno, los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos Porque les vamos a estar mostrando parte de nuestro inventario, por supuesto, que tenemos aquí en la mueblería Casita Bonita Continuamos con más del programa aquí en Mueblería Casita Bonita Aquí desde la ciudad de Garland Y en serio, Wendy, que me ha tocado ver una gran cantidad y variedad hermosa y extensa De muebles comedores hermosos, modernos, de piel, de diferentes estilos También recámaras sumamente bonitas, modernas, como nos gustan en estos tiempos, ¿verdad? También, por supuesto, las salas que están increíbles Me estabas platicando que también es microfibra, es de material de microfibra Salas de piel, salas hermosas y sobre todo, pues, elegante, ¿no? Como a nosotros nos gusta Elegante Claro que sí Oye, Wendy, pues bueno, platican acerca del sistema de apartado que cuentan ustedes, mis amigos de Mueblería Casa Bonita Claro que sí, Laila, nosotros tenemos el sistema de apartado o el famoso LEWAY, que mucha gente lo conocemos por eso Este, nosotros tenemos 6 meses de LEWAY, el sistema de apartado Usted puede empezar su apartado con tan solo 20 dólares o con lo que usted guste dejar ese mismo día Este, también, este, usted puede hacer sus pagos como usted guste O puede hacer los pagos cuando usted desee venir a hacer sus pagos Oye, Wendy, espérame tantito, repíteme otra vez la información 20 dolaritos y se queda apartado ya sea la sala, el comedor, la recámara, lo que nosotros deseemos Así es, Laila Solamente 20 dólares usted puede empezar su apartado Ahora, platícame, ¿cuál es el cobro? ¿Cuál es el extra, el interés que le llamamos, verdad? Si nosotros apartamos con 20 dolaritos y a los 6 meses, ¿cuál es el cobro que ustedes, pues, están pidiendo? Laila, nosotros aquí en Casa Bonita no cobramos intereses, es 0% de intereses por 6 meses 0% de intereses por 6 meses y tan solo tiene que venir usted aquí y dejar 20 dolaritos Y aparta, una sala como esta que está preciosa, Wendy, yo me la llevo en este momento Está divina, también, por supuesto, le estábamos comentando que hay diferentes estilos de salas Salas de microfibra, salas de piel, rojas, cafés, negras, el color que usted le gusta y le plazca ¿A poco no, Wendy? Claro que sí, Laila Así que, bueno, mi gente, la invitación sigue en pie Vénganse para acá, aquí los estamos esperando para que venga a ver la hermosa y gran variedad Que tienen mis amigos de muebles, aquí, de Mueblería Casa Bonita Continuamos con más del programa, Mueblería Casa Bonita, aquí desde la ciudad de Garland, Texas Y bueno, amigos, mi gente, usted que está en casita, ya lo sabe, es sumamente fácil y sencillo poder calificar Poder estar aprobados, Belén, tan solo tienen que traer una identificación Y si no tienen, pues una matrícula consular, un pasaporte y una cuenta de banco Con eso, ustedes ya quedan completamente aprobados para que se lleven, pues un comedor, una sala, un colchón Como lo que estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Que por cierto, están hermosos, Belén Y bueno, justamente estábamos platicando acerca de los colchones ¿Qué por qué? Ya no es un lujo y sí es una necesidad cambiarlos cada seis años ¿Por qué, Belén? Sí, Laila, ya no es un lujo, es una necesidad Con el tiempo, uno desecha líquidos del cuerpo, también desechamos la piel Y todo eso se va en los colchones Tenemos colchones de garantía de un año, de cinco, de diez, hasta de veinte años de garantía Los precios son de $199, $299, $399, hasta de $999 Colchones tan baratos y como tú lo dices, ya no es tanto por lujo, sino por necesidad Hágalo por su bienestar, mi gente, usted que trabaja muchísimo en este país Hágalo, definitivamente hay que descansar bien en un colchón como estos que tienen aquí Mueblería Casa, bonita en la ciudad de Garland, Texas Y bueno, definitivamente uno se tiene que consentir, ¿verdad? Sí, Laila Calidad, claro que sí Platícame nuevamente acerca del financiamiento ¿Cuál financiamiento que ofrecen ustedes para que nuestra gente se pueda llevar en este momento un colchón como lo que estamos viendo? Sí, Laila, es fácil y sencillo Tienes trabajo, haces más de $1,000 al mes Tienes una cuenta, no tienes seguro, pero tienes el ITIN Con eso puedes venir y con eso puedes hacer aprobado también También si no tienes ID con tu identificación de tu país, ya sea matrícula, pasaporte Con eso también puedes usar Sumamente sencillo, vigente para estar calificado y aprobado Y definitivamente para que se lleven ya los colchones para el bienestar y la salud de uno mismo También por supuesto se gustan pues un comedor, una recámara Tenemos muchísima variedad aquí en Mueblería Casa, bonita Continuamos con más Continuamos con más del programa de Mueblería Casa, bonita aquí en la ubicación Desde la ciudad de Garland, entre la Júpiter y la Wall Street Aquí en el frente de la taquería Paloma, ¿verdad Wendy? No hay pierdes Bueno mi gente, pues ya hablamos acerca del financiamiento Ya saben que con tan solo una matrícula consular o un IT number la gente puede estar aprobada Para que se lleve inmediatamente un comedor hermoso como estos y una sala Pues bueno, lo que ellos quieran, ¿verdad? Y ahora también hablamos del sistema de apartado Que tan solo 20 dolaritos pueden dejar Y bueno, pues a un plazo de 6 meses No se les cobra nada de interés, Wendy Nada de interés Sensacional, me encanta esto, ¿verdad? Por supuesto para la gente que no cuenta con el dinero completo en efectivo Pues bueno, tan solo con 20 dolaritos Y este comedor puede ser suyo y lo va a esperar, por supuesto, ¿verdad? Ahora, platícame del servicio de entrega Porque de repente, pues muchos no contamos con una camioneta, ¿verdad? Con un camión grande para llevar y cargar estos muebles tan bonitos Pero tan pesados a la misma vez Claro que sí ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos el sistema de entrega a domicilio Tenemos también la opción de que le podemos armar sus muebles en su casa Oye, eso está estupendo En serio que muchísimas personas de repente, pues se nos hace muy difícil, ¿no? A armar la mesa en nuestra propia casa Y una vez que ustedes, pues, nos ayudan a hacerla Pues bueno, nos ahorran un chorro, ¿verdad? Claro que sí De preocupaciones, definitivamente, Wendy Entonces, tú me estás diciendo que la gente puede venir en este momento Se puede llevar este comedor Ustedes les hacen el servicio de entrega a su casa ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Como por ejemplo yo, que vivo en el tercer piso en un departamento Nuestros muchachos, que son profesionales Se lo llevan hasta su casa adentro de su apartamento No importa que sea tercer, cuarto piso No importa, ellos van hasta su casa Para que vean, mi gente, que aquí contamos con gente capacitada Y bueno, también con mucha gente fuerte, ¿verdad, Wendy? Fuertísima Que puede cargar estos hermosos comedores Estas hermosas salas, estas hermosas recámara, por supuesto Así que ya lo saben, mi gente, la invitación sigue en pie Aquí los estamos esperando Estamos ubicados en el 3520, Wendy De la Júpiter Y la One Street en Garland, Texas Aquí en frentito de la taquería Paloma no hay pierde, ¿verdad? Aquí los encuentran Y bueno, también, para más información, dudas o preguntas acerca de la dirección Se pueden comunicar al número que está apareciendo en pantalla Y aquí, por supuesto, lo van a atender completamente en su idioma, en español Muchísimas gracias por seguir acompañándonos a este su programa Mueblería Casa Bonita Y bueno, definitivamente, mi querida Belén Ya hemos hablado del sistema de apartado Del financiamiento y también del servicio de entrega Y ahora es sumamente importante hablar del servicio al cliente, Belén Te digo, porque bueno, pues, definitivamente Si nuestra gente que viene en este momento Compra una recámara, una sala, un comedor Y se les dañan ¿Qué pueden hacer ustedes al respecto? Porque, déjame te cuento Que he escuchado muchísimas historias, ¿verdad? Al respecto Que compran sus productos Y las mueblerías, donde las compraron Pues no les solucionan absolutamente nada ¿Qué es lo que hace Mueblería Casa Bonita al respecto? Sí, Lala, mira Nosotros nos enfocamos mucho al servicio al cliente Si usted tiene un problema con su colchón Depende de la garantía que usted tenga en su colchón Como le estaba diciendo Tenemos de un año, de cinco, de diez Hasta de veinte años de garantía Ustedes nos traen los colchones aquí a nosotros Y nosotros tratamos de reparárselo Si no se lo podemos reparar Nosotros se lo cambiamos por uno nuevo Así de fácil Claro Entonces ustedes prácticamente Le están solucionando a nuestro cliente Que definitivamente, Belén Es la prioridad de uno, ¿verdad? Sí, Lala El cliente Definitivamente usted sabe que aquí los tratamos Como en su casa Mejor que en su casa, ¿verdad? Son nuestra familia Así que mi gente Todos vengan ya Visiten esta tienda Para que vean la extensa y variedad De muebles que existen aquí En Mueblería Casa Bonita Nuevamente la ubicación Nos pueden encontrar en el 3520 De la Walnut Street Y la Júpiter Así es Y bueno, para más información Se pueden también comunicar Al número que está apareciendo en pantalla Con más dudas o preguntas Aquí tenemos a gente capacitada Y que habla su idioma completamente en español Para ayudarles, ¿verdad? Continuamos con más del programa Mueblería Casa Bonita Continuamos con más del programa Mueblería Casa Bonita Desde la ciudad de Gardner Y mi gente Pues bueno, aquí seguimos Con las dos guapísimas representantes Ellas son Wendy y Belén Que por cierto Estamos comodísimas Aquí en la sala preciosa y hermosa Que tienen por supuesto Aquí en la Mueblería Casa Bonita Haciendo una recopilación Por supuesto Y quiero que me platiques Belén ¿Cuál es el proceso del financiamiento? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Para nuestra gente Que nos está viendo en este momento Y quiera llevarse ya Una sala, un comedor Una recámara, una lámpara Lo que ellos dicen Sí, Lala Es fácil y sencillo Tienes trabajo Haces más de mil dólares al mes Tienes cuenta de banco Si no tienes ID Con tu identificación de tu país Si no tienes seguro Con tu ITIN Es sumamente fácil y sencillo Ya lo saben mi gente No se preocupe Si usted Pues no tiene un seguro social Porque aquí le toman El ITIN number El pasaporte También la matrícula consular Y una cuenta de banco Con eso Ustedes ya están Completamente aprobados Y calificados Ahora Platícame también Del sistema de apartado ¿Con cuánto se tiene que dejar Para apartar Ahora sí Pues una sala Un comedor Lo que nuestra gente quiere Si la de la cuota Solo 20 dólares Puedes hacer tu apartado Que es el lightweight Por seis meses Cero de interés Cero de intereses Belén Seis meses Espectacular Wendy Y por supuesto Que la prioridad Del servicio al cliente Es lo mejor ¿Verdad? Ustedes por supuesto Los van a tratar Como en familia O mejor que en su casa ¿Por qué no? ¿Por qué decirlo así? ¿Verdad? Así que bueno mi gente Ya lo saben Aquí cuentan con dos chicas Guapísimas Representantes Que por supuesto Hablan su idioma Y los van a estar esperando Con los brazos abiertos Y los van a tratar Como en familia Nuevamente Belén ¿En dónde estamos ubicados? Si estamos ubicados En el 3520 West Juana Street En la esquina de Juana y Jupiter Así que ya lo saben mi gente Ya no hay pretexto Para no tener Un hogar hermoso Y bien decorado Con Mueblería Casa Bonita Continuamos con más del programa Aquí en Mueblería Casa Bonita Aquí desde la ciudad de Garland Y en serio Wendy Que me ha tocado ver Una gran cantidad Y variedad Hermosa y extensa De muebles Comedores Hermosos Modernos De piel De diferentes estilos También recámaras Sumamente bonitas Modernas Como nos gustan En estos tiempos ¿Verdad? También por supuesto Las salas Que están increíbles Me estabas platicando Que también es microfibra Es de material De microfibra Salas de piel Salas hermosas Y sobre todo Pues elegante ¿No? Como a nosotros nos gusta Elegante Claro que sí Oye Wendy Pues bueno Platiquen acerca Del sistema de aportado Que cuentan ustedes Mis amigos de Mueblería Casa Bonita Claro que sí Laila Nosotros tenemos El sistema de apartado O el famoso Lewe Que mucha gente Lo conocemos Por eso Este nosotros Tenemos seis meses De Lewe El sistema de apartado Usted puede empezar Su apartado Con tan solo Veinte dólares O con lo que usted Guste dejar Ese mismo día Este también Este usted puede Hacer sus pagos Como usted guste O puede hacer Los pagos Cuando usted desee Venir a hacer Sus pagos Oye Wendy Espérame tantito Repíteme otra vez La información Veinte dolaritos Y se queda apartado Ya sea la sala El comedor La recámara Lo que nosotros Deseemos Así es Laila Solamente Veinte dólares Usted puede Empezar su apartado Ahora platícame De cuál es el cobro Cuál es el extra El interés Que le llamamos ¿Verdad? Si nosotros apartamos Con veinte dolaritos Y a los seis meses Cuál es el cobro Que ustedes pues Están pidiendo Laila Nosotros aquí En Casa Bonita No cobramos intereses Es cero por ciento De intereses Por seis meses Cero por ciento De intereses Por seis meses Y tan solo Tiene que venir Usted aquí Y dejar veinte dolaritos Y aparta Una sala como esta Que está preciosa Wendy Yo me la llevo En este momento Está divina También por supuesto Le estábamos comentando Que hay diferentes Estilos de salas Salas de microfibra Salas de piel Rojas Cafés Negras El color que a usted Le guste Le plazca ¿A poco no aguanta? Claro que sí Laila Así que bueno Mi gente La invitación Sigue en pie Vénganse para acá Aquí los estamos esperando Para que venga a ver La hermosa Y gran variedad Que tienen mis amigos De muebles Aquí de Mueblería Casa Bonita Continuamos con más Del programa Mueblería Casa Bonita Aquí desde la ciudad De Garland Texas Y bueno amigos Mi gente Usted que está en casita Ya lo sabe Sumamente fácil Y sencillo Poder calificar Poder estar aprobados Belén Tan solo Tienen que traer Una identificación Y si no tienen Pues una matrícula consular Un pasaporte Y una cuenta de banco Con eso Ustedes ya quedan Completamente aprobados Para que se lleven Pues un comedor Una sala Un colchón Como lo que estamos viendo En este momento ¿Verdad? Que por cierto Están hermosos Belén Y bueno justamente Estábamos platicando Acerca de los colchones Que por qué Ya no es un lujo Y si es una necesidad Cambiarlos Cada seis años ¿Por qué Belén? Si Laila Ya no es un lujo Es una necesidad Con el tiempo Uno desecha Líquidos del cuerpo También desechamos La piel Y todo eso Se va en los colchones Tenemos colchones De garantía De un año De cinco De diez Hasta de veinte años De garantía Los precios Son de Cien noventa y nueve Dos noventa y nueve Tres noventa y nueve Hasta de nuevecientos Noventa y nueve Wow Colchones tan baratos Y como tú lo dices Ya no es tanto Por lujo Sino por necesidad Hágalo por su bienestar Mi gente Usted que trabaja Muchísimo en este país Hágalo Definitivamente hay que descansar Bien en un colchón Como esos que tienen aquí Mueblería Casa Bonita en la ciudad De Garland, Texas Y bueno definitivamente Uno se tiene que consentir ¿Verdad? Sí Laila Calidad Claro que sí Platícame nuevamente Acerca del financiamiento ¿Cuál financiamiento Que ofrecen ustedes Para que nuestra gente Pues se pueda llevar En este momento Un colchón Como lo que estamos viendo Sí Laila Es fácil y sencillo Tienes trabajo Haces más de mil dólares Al mes Tienes una cuenta No tienes seguro Pero tienes el ITIN Con eso puedes venir Y con eso puedes hacer Aprobado también También si no tienes Identificación No tienes ID Con tu identificación De tu país Ya sea matrícula Pasaporte Con eso también puedes usar Sumamente sencillo Vigente Para estar calificado Y aprobado Y definitivamente Para que se lleven Ya los colchones Para el bienestar Y la salud De uno mismo También por supuesto Si gustan Pues un comedor Una recámara Tenemos muchísima variedad Aquí en Mueblería Casa Bonita Continuamos con más Continuamos con más Del programa De Mueblería Casa Bonita Aquí en la ubicación Desde la ciudad de Garland Entre la Júpiter Y la Wall Street Aquí en el frentito De la taquería Paloma ¿Verdad Wendy? No hay pierde No hay Bueno mi gente Pues ya hablamos Acerca del financiamiento Ya saben que Con tan solo Una matrícula consular O un IT number La gente puede estar Pues aprobada Para que se lleve Inmediatamente Un comedor hermoso Como estos Y una sala Pues bueno Lo que ellos quieran ¿Verdad? Y ahora también Hablamos del sistema De apartado Que tan solo 20 dolaritos Pueden dejar Y bueno pues A un plazo De seis meses No se les cobra Nada de interés Wendy Nada de interés Sensacional Me encanta esto ¿Verdad? Por supuesto Para la gente Que no cuenta Con el dinero Completo Para llevar Y cargar Estos muebles Tan bonitos Pero tan pesados A la misma vez Claro que sí ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos El sistema De entrega A domicilio Tenemos también La opción De que le podemos Armar sus muebles En su casa Oye eso está Estupendo En serio Que muchísimas personas De repente Pues se nos hace Muy difícil ¿No? Armar la mesa En nuestra propia casa Y una vez que ustedes Pues nos ayudan A hacerla Pues bueno Nos ahorran un chorro ¿Verdad? De preocupaciones Definitivamente Wendy Entonces tú me estás diciendo Que la gente Puede venir en este momento Se puede llevar Este comedor Ustedes les hacen El servicio De entrega A su casa ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Como por ejemplo yo Que vivo en el tercer piso En un departamento Nuestros muchachos Que son profesionales Se lo llevan Hasta su casa Adentro de su apartamento Toda su casa No importa que sea Tercer, cuarto piso No importa Ellos van hasta su casa Para que vean mi gente Que aquí contamos Con gente capacitada Y bueno también Con mucha gente fuerte ¿Verdad Wendy? Que puede cargar Estos hermosos comedores Estas hermosas salas Estas hermosas recámara Por supuesto Así que ya lo saben mi gente La invitación sigue en pie Aquí los estamos esperando Estamos ubicados En el 3520 Wendy De la Júpiter Y la One Street En Garland Tech Aquí en frente De la taquería Paloma No hay pierde ¿Verdad? Aquí nos encuentran Y bueno también Para más información Dudas o preguntas Acerca de la dirección Se pueden comunicar Al número que está apareciendo En pantalla Y aquí por supuesto Lo van a atender Completamente en su idioma En español Muchísimas gracias Por seguir acompañándonos A este su programa Mueblería Casa Bonita Y bueno definitivamente Mi querida Belén Ya hemos hablado Del sistema de apartado Del financiamiento Y también Del servicio de entrega Y ahora Es sumamente importante Hablar del servicio Al cliente Belén Te digo porque bueno Pues definitivamente Si nuestra gente Que viene en este momento Compra una recámara Una sala Un comedor Y se les dañan ¿Qué pueden hacer Ustedes al respecto? Porque déjame te cuento Que he escuchado Muchísimas historias ¿Verdad? Al respecto Que compran sus productos Y las mueblerías Donde las compraron Pues no les solucionan Absolutamente nada ¿Qué es lo que hace Mueblería Casa Bonita Al respecto? Si Lala Mira nosotros Nos enfocamos mucho Al servicio al cliente Si usted tiene un problema Con su colchón Depende de la garantía Que usted tenga En su colchón Como le estaba diciendo Tenemos de un año De 5, de 10 Hasta de 20 años De garantía Ustedes nos traen Los colchones aquí A nosotros Y nosotros tratamos De reparárselo Si no se lo podemos reparar Nosotros se lo cambiamos Por uno nuevo Así de fácil Claro Entonces ustedes Prácticamente Le están solucionando A nuestro cliente Que definitivamente Belén Es la prioridad De uno ¿Verdad? Si Lala El cliente Definitivamente Usted sabe que aquí Los tratamos Como en su casa Mejor que en su casa ¿Verdad? Son nuestra familia Así que mi gente Todos vengan ya Visiten esta tienda Para que vean La extensa y variedad De muebles Que existen aquí En Mueblería Casa Bonita Nuevamente la ubicación Nos pueden encontrar En el 3,520 De la Walnut Street Y la Júpiter Así es Y bueno Para más información Se pueden también Comunicar al número Que está apareciendo En pantalla Con más dudas O preguntas Aquí tenemos A gente capacitada Y que habla su idioma Completamente en español Para ayudarles ¿Verdad? Continuamos con más Del programa Mueblería Casa Bonita Continuamos con más Del programa Mueblería Casa Bonita Desde la ciudad De Garland Y mi gente Pues bueno Aquí seguimos Con las dos Guapísimas representantes Ellas son Wendy y Belén Que por cierto Estamos comodísimas Aquí en la sala Preciosa y hermosa Que tienen por supuesto Aquí en la mueblería Casa Bonita Haciendo una recopilación Por supuesto Y quiero que me platiques Belén Cuál es el proceso Del financiamiento Cómo lo trabajan ustedes Para nuestra gente Que nos está viendo En este momento Y quiera llevarse ya Una sala Un comedor Una recámara Una lámpara Lo que ellos dicen Sí Lala Es fácil y sencillo Tienes trabajo Haces más de mil dólares Al mes Tienes cuenta de banco Si no tienes ID Con tu identificación De tu país Si no tienes seguro Con tu ITIN Es sumamente fácil Y sencillo Ya lo saben mi gente No se preocupe Si usted Pues no tiene un seguro social Porque aquí le toman El ITIN number El pasaporte También la matrícula consular Y una cuenta de banco Con eso Ustedes ya están Completamente aprobados Y calificados Ahora platícame también Del sistema de apartado Con cuánto se tiene que dejar Para apartar Ahora sí Pues una sala Un comedor Lo que nuestra gente Quiere decir Sí Lala Conta solo 20 dólares Puedes hacer tu apartado Que es el A-Way Por seis meses Cero de interés Cero de intereses Belén Seis meses Espectacular Wendy Y por supuesto Que la prioridad Del servicio al cliente Es lo mejor ¿Verdad? Ustedes por supuesto Nos van a tratar Como en familia O mejor que en su casa ¿Por qué no? ¿Por qué decirlo así? ¿Verdad? Así que bueno mi gente Ya lo saben Aquí cuentan con dos chicas Guapísimas Representantes Que por supuesto Hablan su idioma Y los van a estar esperando Con los brazos abiertos Y los van a tratar Como en familia Nuevamente Belén ¿En dónde estamos ubicados? Sí estamos ubicados En el 3520 West Juana Street En la esquina De Juana y Jupiter Así que ya lo saben Mi gente Ya no hay pretexto Para no tener Un hogar hermoso Y bien decorado Con Mueblería Casa Bonita Pues bueno amigos y amigas Lamentablemente hemos llegado A la parte final Pero bueno Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Y cuéntanos Belén Una vez más Antes de despedirnos ¿Cuál es el proceso Para que la gente Que nos está viendo En este momento Venga el día de hoy Y se lleve sus muebles? Sí Lala Es fácil y sencillo Tienes trabajo Haces más de mil dólares al mes Tienes cuenta de banco No tienes ID Pero tienes identificación De tu país Ya sea matrícula Pasaporte No tienes seguro social Pero tienes el ITIN Estás aprobado Ya lo escuchó mi gente Aquí ustedes califican Con mis amigos De Mueblería Su Casa Bonita Solamente tiene que traer Una matrícula O un ITIN Usted ya está aprobado Y bueno Para más información Se puede comunicar Al número que está apareciendo En pantalla Y venga a visitar ya A Mueblería Casa Bonita Hola que tal mi gente Les saluda Laila Me encuentro con mis amigos De Mueblería Casa Bonita Quienes están ubicados aquí En el 3520 De la Wall Street Y la Jupiter Y bueno mi gente Aquí ustedes van a encontrar Una hermosa variedad De muebles hermosos A un excelente Y bajo precio Aproveche los grandes especiales Del mes de septiembre Su Casa Bonita Le amuebla su hogar Llévese hermoso comedor Cinco piezas Disponible en blanco y negro A solo 229 Llévese lujoso comedor Siete piezas Disponible en blanco y rojo A solo 319 Llévese bonito comedor Alto con canasta 379 Llévese lindo comedor Siete piezas Con seis sillas 529 Hermoso comedor formal Para toda la familia A solo 799 Le mejoramos los precios De la competencia Tenemos sistema De apartado A 90 días Cero intereses Con tan solo 10 dolaritos Aparte su comedor Venga y visítenos Abierto los 7 días De la semana Localizado en el 3520 De Juan Nod Street En Garland, Texas Esquina con la calle Jupiter Para más información En su idioma Llama al 972-487-5979 972-487-5979 972-487-5979 Mueblería su casa bonita Aquí nos estamos esperando Para que venga a ver La hermosa y gran variedad Que tienen mis amigos De muebles Aquí de Mueblería Casa Bonita Ya no hay pretexto Para no tener Un hogar hermoso Y bien decorado Con Mueblería Casa Bonita